La de toda la más bonita era cuando nuestros amigos, nuestros compañeros de Ponce, Guayama, se venían en el tren, de Mayagüez tuvo su tren, y donde está la clínica Ayagüez era la estación del tren. Se bajaban con sus barriles, ellos venían cargando sus barriles, y una vez se le quedó a alguien allá en la estación de Ponce, se le quedó un barril, pues nuestros hermanos acá, pues le cedieron a Sicto Cabrera, le cedieron el barril para que él tocara. Con el revolut del tren, porque se viajaba en tren, ese revolut, pues se le quedó en la estación de Ponce, su barril de bomba. Pero acá en Mayagüez, Francisco Soler le dijo, no, yo te sé dormir, y todo acá en él, y se compartió. Pero era una camaradería muy bonita. También, cuando venía la zafra, tú sabes que empezaba la zafra, que era cuando se venían todos de la isla, la gente a trabajar, a las centrales, a todas las que venían a trabajar, era cuando se unían, se reunían toda la gente, y se tocaban los bailes de bomba, y todo eso, y la gente hacía en los patios de la casa, ponían una soya, albín, pasteles, hacer de todo, y se tomaba un orgullo con la bomba y la pena, y nadie le cobraba un centavo, porque yo veis una cosa, la bomba es muy barata, muy barata, muy barata, la bomba es demasiado barata, la bomba es demasiado barata, y es muy, muy grande la aportación que se da para eso, y es muy barata, quiero decirle, es muy barata, es que eso se tocaba ante los barrios, después, ahora viene cualquiera y te contrata, vamos a tocar la bomba, cuánto me estoy quita, y uno le dice, te voy a quitar mil pesos, y muchachos, eso es tremendo, mil pesos para diez que son, a cómo le toca, fue demasiado barato, pero la gente, toda la música, la quería gratis, porque es la pena, como eso se tocaba en los barrios, en las calles, donde quiera, pues todo el mundo se quería que eso se iba a seguir tocando así, donde quiera, por amor al arte, y eso cuenta, eso cuenta, los instrumentos, y todo eso cuenta, por eso es que, que eso es que, los trajes más caros son los de los bailadores de bomba, los trajes más caros son los bailadores de bomba, porque un traje que tú vas a, a una tienda comparte una chaqueta, y de 40, 50 pesos, un traje le vale 100 pesos a, a una dama de esta, 100 pesos le vale un traje, confeccionó un traje de bomba, no es, 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 no es fuerte. Sí, que, como dice el compañero Lucas, la, la, la indumentaria de, de los bailadores de bomba, pues, no es, no es fácil, no es fácil. Bueno, primero, que las muchachas tienen que conseguirse una buena costurera, que le confeccione bien los trajes, y que le cosa a su gusto. Otra de las cosas que yo quería decir, pues, cuando yo tuve la dicha de, estar con mi abuelo acompañándolo en los bailes de bomba los domingos, pues, solamente nos limitábamos a, a llegar al baile, sentarnos, a observar cómo ellos tocaban y bailaban y cantaban, porque no era permitido que nos sentáramos a coger un bajil y empezar a, a tocar eso no, no lo permitían. Había que sentarse ahí, como especie de, de un pequeño castigo, pero como a uno le gustaba, pues, el castigo no era tan fuerte. Uno lo, lo soportaba. Por ejemplo, en el caso mío, pues, yo le agradezco que haya sido en esa forma, porque con ello yo aprendí a bailar, a tocar y a, a confeccionar bajiles. y gracias a él. Gracias le doy a mi abuelo que a él le dejo esto. Siguiendo la línea de Papo, de don Eulalio Adel Charón, tenemos que decir que llegan a nuestro recuerdo, ahora mismo, cuando estaba hablando Papo, la figura de José Cheo Fajaldo, era un hombre espigado, yo mido seis pies, él pasaba tres o cuatro pulgadas más arriba y con la elegancia que bailaba, Cheo es papá de Felipa, es abuelo de Pita Martí, el licenciado, por la vía materna, y Cheo bailaba con una elegancia, pero tremenda, y le gustaba integrar también, y le gustaba decirle, ustedes se quedan ahí para ahí, ustedes me van a ver cómo yo bailo para que ustedes aprendan. En casa de doña Santos Fajaldo, en Laureca. Tenemos otra figura que siempre la recordamos, todavía nos queda viva en la imagen, allá para el 70 se hacían los festivales de claridad, y uno de ellos está Don Demetrio Franceschini, Don Deme, hombre alto, corpulento, fíjense, esto de la estatura es una constante también entre nuestros ancestros afroboripua, de origen afroboripua, ellos vinieron de unas regiones bastante altos como los Fula y Minas, que vinieron de esa parte de Gana, y de la parte de Senegambia y cerca de la Guinea portuguesa. Y en ese sentido tenemos que hablar de una figura como Don Demet Franceschini cuando tocaba a un hombre de manos espigadas, unas manos grandes, abarcaban las manos del barril y usaba como una muñequera. Era un maestro carpintero también, un maestro carpintero, un maestro de construcción fenomenal, y un hombre que le gustaba porque ese es también otra de las características importantes de estos maestros. Les gustaba enseñarles, ellos no eran mequinos. No decían, no, usted no va a aprender, usted no tiene que aprender, no, no. Usted se queda y va a ver y lo que aprenda mirando y viendo mis movimientos, por eso son los maestros, maestros tocadores, maestros confeccionadores confeccionadores de barriles y de todo. Y también recuerdo dos figuras que influyeron mucho en mi vida, yo siendo joven, un chamaquito en la ORECA, que es el caso del papá, de Papo Alel, Darío Alels, que eran soldadores, los soldadores aquellos maestros viejos en la central ORECA y su tío, Alfonso Ponce, Alfonso Ponce. Ellos también me hablaban mucho del elemento constitutivo de la cultura afroantillana porque iban de Mayagüez y allá empezaban a dar paso cuando estaban los momentos que no estaba de trabajo y cuando había que soldar, pues ellos me decían, no mire la luz que te va a quedar piedra en los ojos. Y a veces uno violaba eso, pero son figuras diametrales en el extremo de Papo, que siempre se lo he dicho, de Darío, que con lo que yo aprendí de todo lo que impartía los conocimientos de la cultura y del trabajo de soldadura, eso me ayudó a defenderme en la guerra de Vietnam porque me mandaron a hacer unas tareas para reparar unos helicuertos con una plancha de acero y yo con esos conocimientos de ese aprendizaje directo de quedarse en la esquina mirando lo que hacía el maestro, pude trasladar esos conocimientos y aplicarlos y tener la capacidad de llegar a hoy y estar compartiendo eso con ustedes. Como fusilero, infantero, para mandarme al otro lado de la frontera con Cambodia. Y ven, lo que uno debe agradecer, que es otro de los valores que nos enseñaron aquellos viejos y que nosotros tenemos que seguir aplicándole a nosotros el cuento y aplicándonos a los otros chamaquitos de ser agradecidos, el valor del agradecimiento en esta cultura afro-monicua. bien, pues el desarrollo de estos grupos de bombas ha ido, yo diría, ahora mismo está a paso agigantado y en Mayagüez ya hay unos cuantos grupos y me alegra porque ahora mismo pues estamos situados, estamos puestos en una situación que yo creo bastante alta y yo espero que dentro de pocos años pues la bomba siga generando y siga trayendo más personas y la juventud siga creyendo en esto, o sea, que la juventud siga creciendo, siga desarrollándose para que en Puerto Rico no muy lejano pues todo el mundo tenga conocimiento con relación a la bomba puertorriqueña. Gracias. Bueno, mi esperanza sería que según salen esos grupos dominicanos, rockeros, por televisión, que nosotros tengamos un sitio en la televisión que nos vean en algún programa. Tenemos que recordar también que hubo un personaje muy, muy grande en Mayagüez que fue el que salió de Mayagüez con su carreta de bueyes, con sus bajiles, su familia. Subió por esta área del sur hasta llegar a Cangrejo, que hoy se llama Santruz. el abuelo, el abuelo de don Japael Cepeda para descansar. A ellos le agradecemos también que la bomba se haya expandido por esos lugares. También Mayagüez tiene un sitio que no habíamos olvidado que es el Barrio del Seco. El Barrio del Seco está enclavado un puente que se llama el Puente de los franceses, el muelle de los franceses. Por ahí llegaban los esclavos de Martínica, de Guadalupe, de todas esas islitas. Pues el Barrio del Seco pues ayudó mucho, aportó mucho a que hoy en día se esté bailando bomba porque precisamente de ahí fueron saliendo esos lamentos y esa esa danza y esos ritmos antillanos que hoy en día nosotros estamos disfrutando de ellos. Sí, felicitaciones al Grupo del Aja, allí tienen también un bastión de muchas riquezas folclóricas en la entrada al pueblo del sitio que se conoce como Tokio, donde vivieron los Castro. Miñatona Castro, una persona también inolvidable allí en Lajas. En el caso de los bailes funerarios, el baquiné es uno de ellos. De hecho, en Puerto Rico se usaba hasta cierto tiempo porque la iglesia también empezó a condenarlo y a prohibirlo. Los gobernadores generales también aplicaron la represión, la opresión para que no se bailaran en las casas a los difuntos. En el caso de los niñitos, el baquiné se hacía con mucha música porque se entendía que el niñito moría sin pecado y había que alegrarse que iba hacia el cielo. Y se le hacía el baquiné, el baquiní o baquiné, que con una música muy particular de cántico, de rito funerario en conjunto. Fíjense que estamos hablando de una cultura que integraba a toda la gente del barrio, conocidos, familiares, con comidas típicas, la música, desde luego, pues era muy a tipo, muy entonada con la ocasión. Y cuando, y para que usted vea que también eso era tan integrador que no solamente al niñito negrito se le cantaba, como decía el maestro como lo recogió el maestro en la pintura del velorio, sino el niñito blanco, se le hacía un florón, se le cantaba. Usted va a ver la música ahí también integrada en ese cuadro extraordinario de Francisco Oyer y Cestero. Y a los adultos se le cantaba en la casa, se le despedía con música de ese paso, de ese trance de la vida a la muerte y todavía se hace, nosotros todavía despedimos duelo como fue el caso del maestro Domingo Aristarco Alfonso Bairón, el maestro Tony Capitán, el viejo Mon, que también tiene que ver con la bomba y la plena, en Mayagüen, en un inicio bombero y luego plenero y su hijo Efraín Mon Rivera recoge y la lleva y la pasea por Nueva York y actualmente en poco la aire la plena cae tradicional y tenemos despedida de duelo que son característica de este elemento con toque de bomba y de plena rico en ese folklore rico recogiendo la vida del difunto en ese caso y como muy bien dije esto hasta cierto punto se celebraba con mucho fervor pero fue retrancándose por vía de que la iglesia condenaba estos ritos porque los caracterizaba como cosas de superstición y eso no es así nosotros estudiamos las culturas las culturas como antropólogos las culturas africanas y encontramos que y en las culturas europeas ni se diga ni en las culturas que están más al norte de Europa donde el frío cala y pela que encontramos que se hacían una serie de ritos que no tenían o sea ritos de tipo religioso porque acordémonos que de los pueblos donde procedemos nosotros en el elemento de esa herencia africana que tenemos que tener orgullo viene el elemento de la religiosidad animista o sea la gente que creía en la naturaleza como creemos ahora en la naturaleza que le metió los liajes y la pareja de fondo a esos grandes intereses que quieren desarrollar como en Costa Serena y quiero que aplaudan a los compañeros de Piñones en esa lucha de pop para que eviten esos temades porque también la música es lucha la música recoge también elementos de lucha y la cultura desde luego es una cultura que recoge esa historia de las luchas de los pueblos de ver las necesidades que es la madre la necesidad es la madre de la cultura y en ese sentido pues tenemos que hacer ese señalamiento de manera enfática o sea las bodas se celebraban también se celebraban igualmente como decimos las fiestas de cumpleaños las fiestas de aniversario con bailes de bomba y de plena eso ha ido desapareciendo pero como que se está rescatando de nuevo toda vez que al empezar a crearse la conciencia que estamos haciendo hoy los compañeros Isabel todos los compañeros que estamos aquí en esta mesa redonda más que rectangular redonda con ustedes de crear esa conciencia para rescatar recuperar esa imagen rota que nos ha creado el mismo sistema y que queremos recomponer para poder seguir haciendo cultura genuina y auténtica aquí mayormente se bailaban dos dos toques de bomba muy famosos el cuenbé y el yuba a pesar de que se bailaba grasima o sea se tocaba grasima porque lo que pasa es que los toques de bomba tienen distintos nombres pero el baile es casi idéntico los pasos se le deben al verdadero si a la compañera que quería ampliar precisamente el baquine para los niños y el belén para los adultos pero también hay otro que se llama bala que es lo que se le está cantando precisamente al maestro Félix Aldoen Cavalieri el bala que es ya que se le canta en la casa porque el belén de difunto el bala se le sigue tocando un bala como ese don Isabel don Isabel Alviso habla de ese bala que es de origen afrancesado la palabra que acorta lo de belén belén es otro golpe de bomba que también da pie con el cuya y con el cuenve a la plena contribuye hace como una contribución a la plena con esos golpes de bomba que entran a darle esa dinámica a la plena nuestra quería señalar que en Isabela también y hay que señalar a Isabela como un puntal bombero en la región hay un sitio que se llama Capiro el profesor Dufrande me llamó la atención en una ocasión de que se quería que se estudiara elementos que quedaran allí en los valles en los mantillas en el sector mantilla también y que me parece que es importante porque precisamente de Arenales Bajos es que vienen los adels a Mayagüen y de de eso también vienen los vendre que acá se le llaman mendre y tenemos que hablar de los colchados de los huarves de los mismos Córdoba que mencionamos al principio que vienen de Isabela como decía doña los antepasados del viejo Mon Rivera que están por allí metidos los lisiagas desde luego muchos de estos apellidos que son del barrio Arenales de Galateo Alto Galateo Bajo o sea que tenemos que ir integrando lo que es llamado una bomba mayagüezana y occidental con atributos de elementos constitutivos característicos de todos estos pueblos de la región y que hoy hemos recogido en ese batón de relevo generacional para seguirlo haciendo la bomba puertorriqueña ¡Gracias!